Resultado de la actividad que hicimos ayer en el Casa de Gobierno, obtuvimos que el Gobierno de la provincia nos recibiera, ahora a las 10 de la mañana, entonces bueno, acá nos dirigimos todos los compañeros y compañeras de las tres fábricas para plantear la situación de los ceramistas, principalmente esto del avance, el remate de la fábrica, un remate que nos dejaría en la calle 80 Familias. Nosotros queremos discutirlo como primer punto, porque no hemos podido lograr que eso se suspenda. Ahora, nosotros vamos por la suspensión del remate para poder agilizar el trámite que tiene que hacer el Ministerio de Economía en aprobar la subdivisión y eso llevarlo a la justicia para que se resuelva el remate por esa vía. Pero bueno, vemos que hay un sector, el sector este de Jorge Brillo, que está planteando que se remate igual, entonces también nosotros, más allá del planteo que le vamos a hacer al Gobierno de la provincia actual, que sabemos que está de salida, tenemos que también buscar una reunión con Figueroa, el futuro gobernador de la provincia, donde uno de sus funcionarios está alentando el remate de la fábrica, que significaría el cierre de la misma.